el mundial de fútbol sigue dando alegrías a todos los aficionados de este deporte así este miércoles las actividades del grupo E y F tuvieron lugar con grandes sorpresas y muchos goles el primer duelo de la jornada lo disputaron la selección de marruecos y croacia escuadras que no se hicieron daño y el encuentro incluso fue calificado como aburrido dejando un marcador de 0 por 0 la sorpresa se dio durante el segundo encuentro del día correspondiente al grupo E entre Alemania y Japón donde el conjunto nipón se hizo con la victoria al derrotar a la poderosa Alemania dos goles a uno ahora el conjunto japonés ya está siendo calificado como los nuevos supercampeones en todo el mundo lo que no fue sorpresa pero sí una goleada de escándalo fue lo ocurrido en el duelo que cerró la actividad del grupo E entre España y Costa Rica donde la furia roja venció 7 goles a 0 a las costarricenses para cerrar la primera jornada del grupo F Bélgica enfrentó a Canadá a la que venció por un gol a 0 matando así las esperanzas de la CONCACAF de ganar al menos un juego durante la primera jornada del mundial con estos resultados España queda como líder del grupo E seguido de Japón mientras que el grupo F es comandado por Bélgica para mañana jueves 24 de noviembre al menos tres duelos llaman la atención en el grupo G Brasil hará su debut mundialista al enfrentar a Serbia en punto de la 1 de la tarde y Suiza contra Camerún abrirá la jornada de este jueves a las 4 de la mañana el grupo H contará con dos duelos atractivos a las 7 horas Uruguay se medirá su similar de Corea del Sur y a las 10 Cristiano Ronaldo hará su debut en este mundial cuando Portugal enfrente a Ghana la última jornada del futuro